Este es mi aula de español. Hay muchas aulas y bastante grande. En mi colegio hay proyector cada aula. En mi colegio hay 10 laboratorios de ciencias, bastante modernos y grandes. Hay dos gimnasios muy grandes. Voy a, en colegio, en mi bicicleta siempre. En mi colegio hay dos cantinas.